Hola, hola mi gente bonita, yo soy Lina y el día de hoy te traigo esta lindísima tarjeta de papel para regalar a papá en su cumpleaños, día del padre, san valentín o cualquier fecha especial. Esta bellísima tarjeta es muy fácil de hacer, muy original, la puedes hacer para tu pareja, anímate a hacerla y suscríbete a mi canal. Comencemos, necesitas 5 hojas de papel, vamos a dibujar la mitad de un corazón. Recortamos. Vamos a decorarla, yo voy a utilizar un lapicero blanco y voy a hacer puntitos así como se muestra en el video. Es de acuerdo a tu creatividad, yo voy a hacer esto, pero tú puedes hacer lo que a ti te guste. Espero que les puse mis ideas y díganmelo en los comentarios en la parte de abajo de este video. Si aún no perteneces a la familia Manualidades de Lina, suscríbete para no perderte de ninguno de mis videos. Miren amigos, vamos a utilizar 6 corazones y vamos a ir pegándolo uno tras otro, tal como lo muestro aquí en el video. Colocamos pegamento y pegamos un corazón sobre el otro. Vamos a ir pegando así de esta manera. Es muy fácil amiguitos, anímense a hacer esta tarjetita en mi cumpleaños en San Valentín, para regalar a una amiga, a un amigo, a tu pareja en este día del padre. Está muy padre. Vamos a decorar. Yo voy a utilizar monitos blancos y también voy a colocar frases. Ahora vamos a abrirlo. Miren amigos, a la forma de los corazones. Decoramos como quiéramos. Escribe lo que quieras. Aquí puedes escribir un lindo mensaje para tu amiga, tu amigo, tu pareja, a la persona que quieras, a tu papá. Es una tarjeta muy original. Espero que les guste muchísimo. Espero que esta tarjeta te sea de gran utilidad y la regales a la persona que tanto quieres. Y así es como nos queda. Espero les haya servido mucho este video. Y nos vemos hasta el próximo tutorial. Espero que tengan un lindo día y nos vemos pronto. Adiós. Suscríbete ahora y no te pierdas de mis nuevos videos.